Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma. A mi me dijeron, tú Dani, pero tu mujer está por la goma. No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma. Goma nueva, no goma usada. Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito y que no tiene goma, es porque usted no quiere. Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma. ¡Dios mío! Es que esto es el planeta de las gomas. Álvarez Goma. Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera. Álvarez Goma. Estamos en San Francisco de Macorina, la día que hablábamos, bueno, 17. Aquí estamos con todos los tipos de goma para su vehículo, tanto como para el camión y el carro. ¿Y cómo usted tiene que pagar? Págueme como usted quiera. Así no, con transferencia o efectivo. Bueno, ya tengo las cuatro gomas. Ahora solo me falta con que el carro. Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos. Recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días, señores, en esta plataforma de YouTube, llevándole contenido en cuanto a farándula y un chigma para allá se refiere. Antes de las informaciones, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que subamos un video, te llegue la notificación. Miren, como dice el titular de Último Minuto, señores, fallece el dueño de la discoteca La Santa. Y de verdad, qué pena, qué pena. José María Cruz Herrera, de 34 años de edad, ¿verdad? Perdió la vida a causa de varias heridas, ¿no? Causada por los disparos que le dieron esa noche. Recuerden que ese incidente hace unos 20 días, señores, hace unos 20 días que sucedió esto. Y qué pena que un empresario tan joven, ¿verdad?, haya perdido la vida. Yo creo que no hay causa, no hay motivo alguno, no hay motivo alguno para quitarle la vida a un ser humano. Y lo cierto es que todos ustedes ya se saben esa historia. No creo que haya mucho que contar. Pero lo cierto es que es lamentable lo que sucedió en esa noche. Que hay que decir que no fue en La Santa. Él era el dueño de La Santa. Pero el hecho ocurrió en otro lugar. Que no quiero mencionar el nombre. Bueno, ¿verdad?, para no dañar más ya de lo que está la imagen de ese establecimiento. Miren, después de esta lamentable noticia, ¿verdad?, tenemos que hablar de Chucky Núñez, señores. El comediante y actor Chucky Núñez. Me encontré un videíto ahí de Chucky en Instagram donde estaba probando la cerveza República. Y miren el video, miren el video en lo que yo le hablo encima. Miren, él está ahí diciendo que va a probarla a ver si es buena. Él la aprueba y miren lo que sucede. Para él, la cerveza no sirve. Y para mucha gente. Pero también muchos dicen que es buena. Pero claro, se va a encontrar mucho frente. Es Santiago Matías Alofoque. Que ustedes saben que para nadie es un secreto que he querido por mucho. Y odiado también por mucha gente. Pero bueno, ese Chucky Núñez, ¿verdad?, que está diciendo que la cerveza no sirve. Yo no lo puedo decir porque yo no la he probado. Ya en lo adelante, ¿verdad?, no es que soy muy cervecero o no me gusta tomar cerveza. Pero ya la curiosidad me está llevando a que yo la pruebe. Y yo voy a dar mi juicio legal. Si es o no es buena. Por cierto, que la cerveza no se fabrica aquí. Se hace en España. Pero dice Santiago Matías que pronto, ¿verdad?, en una entrevista que estuvo ahí en el programa Capicúa Radio Show, que pronto los planes son hacer una fábrica de la cerveza acá en el país. Pero bueno, éxito para Santiago, ¿verdad? Con su nuevo emprendimiento y ojalá que le vaya bien porque eso es fuente de trabajo para muchas personas que estamos 100% seguros van a trabajar en la distribución de esa cerveza. Miren que hablando de Santiago, ahí está Mamola con un show al mao, pero encendido, ¿eh? Bueno, pero encendido porque Santiago Matías le dio la exclusiva a Capicúa Radio Show. Pero de eso vamos a hablarle más adelante porque necesito hacer un contacto con Mamola para que él me explique personalmente qué fue lo que pasó. Regresa Vicky Ana nuevamente con su programa Lo Prohibido. ¿Recuerdan ese programa polémico que daban tarde de la noche en el Canal 5? Pues bueno, Vicky Ana vuelve con ese programa, pero a través de la plataforma de YouTube. Vicky Ana es muy inteligente. Ella se dio cuenta que el reperpero funcionaba muchísimo. Sacaron el reperpero y ella dijo, pero espérate. Hay mucha gente gritando porque sacaron el reperpero. Esta es la oportunidad para yo colocarme con ese programa pícaro que yo hacía. Pero ahora para YouTube. Me late que le va a ir muy, pero muy bien a Vicky Ana con ese proyecto en la plataforma de YouTube que para nadie es un secreto, que es la tendencia, la tendencia hoy en día. Miren, comenzó la pelota, señores. Hoy arranca la pelota el béisbol en República Dominicana, el pasatiempo favorito de los dominicanos. No sé, pero como cuando comienza la pelota, como que uno siente como ese airecito. Como que yo siento que cuando arranca la pelota hay que arranca la Navidad. No sé por qué, pero ustedes verán en las esquinas todo el mundo dando cuerdas. Que águila campeón, que escogido, que alicé, que gigante, que estrella, que toro. Pero lo cierto es que ninguna pelota del mundo, ¿verdad? Es más alegre que la nuestra. Y estaremos, oigan esto, estaremos en el canal, en el otro canal que tenemos Duany buscando view. Ahí vamos a tener mucho contenido, le vamos a dar seguimiento al béisbol dominicano. Ahí vamos a tener muchas cápsulas de resultados, de tripleta, de juego, de jugada, de todo, señores. Vamos a tener ahí en Duany buscando view. Ya que aprovechar que yo soy un fanático de la pelota y tengo ciertos conocimientos. Entonces, vamos a aprovechar y les vamos a dar cápsulas y les vamos a dar seguimiento al béisbol dominicano. Por supuesto, allá en Duany, Duany buscando view. Miren, yo creo que hay que decir esto. Y me sale, me sale, me sale decirlo. Bueno, hay que decir que la entrevista que le hicieron los muchachos en Capicúa, que tengo más informaciones, tengo más informaciones para dar. Llegaba un momento que sentía, creo que lo dije en el en vivo que hice ayer, sentía muy lambocito, muy lambón, tanto a Julio Clemente como a Philly. La entrevista la salvaron entre Pedro Palermo y el mismo Santiago Matías. Si Santiago Matías no se toma la entrevista para él, pues la entrevista hubiese sido un fracaso, lamentablemente. Lo digo yo con toda la responsabilidad del mundo. Si Pedro no se pone la pila, esa entrevista se cae. Que por cierto, fue una entrevista muy larga, bastante larga, de una hora y pico, que yo siento que tanto Pedro y los muchachos de Capicúa debieron sacarle más provecho al tener a Santiago Matías ahí, que no lo tiene todo el mundo, todos los días, sentado en una silla, dándole entrevistas a nadie. Vi la entrevista en YouTube de nuevo. A esta altura de juego yo pensé que iba a tener más reproducciones. Ojalá y que en todo el fin de semana la entrevista se dispare y se haga viral. Pero por lo pronto yo siento que va muy lento. Pero vayan al canal de Capicúa, vayan al canal de Capicúa para que vean la entrevista y entiendan todo lo que yo le estoy diciendo. Esto es el show de Duany. Dios le bendiga a todos. Ya volvemos con los en vivo por aquí otra vez de nuevo la semana que viene. Pero también seguimos con los en vivo allá. Pero ya dándole más seguimiento a la pelota en el otro canal que se llama Duany Buscando View. Dios le bendiga a todos. Vamos a seguir a Chanel, señores, las cosas como son. Así se llama, el canal de Chanel de Guizamón. Y el de Bolivita, Bolivita TV, señores. Vamos a seguir a esas personas. Y por supuesto, Manolay Music. Esto es el show de Duany. Dios le bendiga a todos. Bye, bye. Abul. Sabroso. Bueno, mi gente, mire, aquí estamos. Aquí estamos donde Álvarez Goma. A mí me dijeron, Duany, pero tu mujer está por la goma. No, no, no. El que está por la goma es Álvarez Goma. Goma nueva, no goma usada. Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito. Y que no tiene goma. Es porque usted no quiere. Venga aquí a Álvarez Goma. El que en verdad está por la goma. Dios mío. Es que esto es el planeta de las gomas. Álvarez Goma. Goma de camiones, de guipeta, de carros, de todo lo que usted quiera. Álvarez Goma. Estamos en San Francisco de Macorina, el día que hablamos de los 17. Aquí estamos con todos los tipos de goma para su vehículo, tanto como para el camión y el carro. ¿Y cómo usted tiene que pagar? Págueme como usted quiera. Asignó con transferencia o efectivo. Bueno, ya tengo las cuatro gomas. Ahora solo me falta completar. Págueme como usted.